El depredador Paolo Guerrero prefirió pasarla con Jefferson Farzán en su casa de playa y ambos subieron fotos del buen momento que pasaron. Llamó la atención la ausencia de Alondra García Miró en la fiesta por el cumpleaños de su amado, el pasado domingo, cuando el 17 de diciembre el delantero le había organizado la fiesta por su onomástico número 29. Ellos iniciaron su romance a fines del 2014 y casi tres años después pasan una crisis. Pelea antes de Navidad Se conoció que Alondra y Paolo luego regresaron a Brasil, donde juega y volvieron a Lima cada uno por su lado días previos a Navidad. La pelea habría sido porque Alondra se habría cansado de los celos y la inseguridad del delantero del Flamengo. Lea más. Alondra García Miró dio detalles sobre la situación de su relación con Paolo Guerrero. En julio del 2015 tuvieron una acalorada discusión en un local de Cienemilla, Alondra le hizo una escena de celos porque una ex del jugador estaba en la reunión. En abril del 2016, Guerrero desató toda su furia contra el argentino Agustín Ríos porque éste invitó a salir a Alondra a través de su red social.